Esta vez lo que tendrá que hacer Sebastián es dejarle muy en claro a Adrián que con Fátima nadie se mete, que prácticamente sería la primera y la última vez que lo hace porque para la próxima ahora sí le dará su merecido. Únicamente lo estará golpeando pero prácticamente lo que hace esta vez Adrián es el mismo lastimarse, dañarse y parar derechito al hospital acusando seriamente a Sebastián de ser el actor intelectual de lo que le ha pasado. Pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto, tú crees que ahora la situación por la que estará pasando Sebastián es muy complicada porque como hemos visto pues prácticamente esta vez lo que ha hecho Sebastián es recibir una llamada de Fátima en el cual le estará informando y comunicando pues que esta vez Adrián lo ha denunciado y que por favor haga lo posible por salir del país o prácticamente para que no lo detengan. ¿Qué crees que vaya a hacer esta vez Sebastián después de recibir la llamada pues de Fátima advirtiendo lo que está pasando? Pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto, yo me despido y te deseando que tengas un excelente día.